Que ganas de verte, que tengo esta noche, de amarte y besarte sin ningún reproche. No importa que estemos ahora peleados, hagamos de cuenta que nada ha pasado. Quiero amarte, todo el tiempo que tú quieras, quiero darte este amor de mil maneras. Como lo hice ayer, con mucho más amor, con mucho más amor. Que ganas de oírte, llevado a mi puerta, desde que te he escuchado. Permanece abierta, ¿por qué nos peleamos como chiquilines? Busquemos un mundo de rosas y violines. Quiero amarte, todo el tiempo que tú quieras, quiero darte este amor de mil maneras. Como lo hice ayer, con mucho más amor, con mucho más amor. Como lo hice ayer, 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 con mucho más amor. No tiempo, lo hice ayer, con mucho más amor. No!